¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y el vicepresidente, David Choquehuanca, hacen un informe respecto a los créditos y fideicomisos. Escuchemos las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, la escuchemos y luego continuamos. Hermanos, hermanas, a continuación en este acto de entrega de créditos financiados por el fideicomiso para la reactivación y desarrollo de nuestra industria nacional, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todos. Saludar a nuestro hermano Gilata David, Choquehuanca, presidente de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Saludar a nuestros ministros de Estado que nos acompañan, viceministros, directores y personal del Banco de Desarrollo Productivo, del Banco Unión, productores que se han hecho presentes acá en este acto significativo. Sin duda, la preocupación que hoy tiene nuestra población está relacionada con el tema del coronavirus, pero también la preocupación de nuestra población está relacionada al tema económico. Si tenemos ingresos, si vamos a tener empleo, cuál va a ser el futuro de nuestra población, de nuestras familias. En un periodo en que evidentemente estamos enfrentando la segunda ola del coronavirus, pero queda también la huella de haber sentido en muchas familias el incremento del desempleo. Hubo despidos, nadie protegió al trabajador, se mató a nuestra pequeña industria, a nuestros pequeños artesanos e inclusive la gran y mediana empresa han estado enfrentando problemas y dificultades. En esta segunda ola nosotros tenemos que combinar responsablemente el tema del enfrentamiento del coronavirus con la reactivación de la economía, que son los ingresos, que es el salario de nuestra población para que pueda garantizar ingresos y llevar el alimento a las mesas de cada familia boliviana. Hemos visto con mucho pesar lo que ha ocurrido durante la pandemia, donde no solamente se incrementó el desempleo, sino que fundamentalmente y con mucha preocupación hemos visto aumentar el hambre en el país. Y por lo tanto, para encarar este tema, lo decíamos en campaña y lo hemos dicho también en varias oportunidades, es preciso que el país ingrese en una etapa de recuperación económica. Esa etapa de recuperación económica parte sin duda de un diagnóstico preciso que tiene que tener la economía. Hay muchos que se animan a hacer diagnósticos y han estado equivocados. Y en la economía, como en la medicina, lo importante es acertar un correcto diagnóstico para operar de manera correcta en la economía. Si un médico se equivoca, y voy a poner un extremo de diagnosticar pulmonía cuando era un problema cardíaco, la medicina es muy diferente y los resultados obviamente son diferentes y tendremos un paciente muy grave e inclusive agonizando. En economía es exactamente lo propio. El diagnóstico que nosotros hemos hecho en la economía nacional, que lo hemos publicado y que lo hemos reiterado en varias oportunidades, tiene que ver con que este tema de la pandemia, pero también las equivocadas políticas económicas que desde el mes de noviembre se vienen aplicando al país sin pandemia, hemos experimentado un descenso de la producción, un aumento del desempleo en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del año 2020. Diciembre, noviembre y diciembre del año 2019, enero, febrero, marzo del 2020, periodo en que no había pandemia y la economía se caía a pedazos. Sin duda, a ese elemento se suma ya el problema del coronavirus que empieza el país a enfrentar en el mes de marzo del año pasado. Y eso ha tenido dos problemas para la economía nacional. Por una parte, se ha matado la demanda interna que tanto nos ha costado construirla, demanda interna que tiene que ver con el consumo de los bolivianos, pero no solamente con el consumo de los bolivianos, sino con la inversión que hacemos los bolivianos en nuestro propio territorio. Eso se mató durante todo este tiempo. Pero al margen de matarse la demanda interna, también se ha afectado, consecuentemente, a la oferta, se ha afectado la producción en la economía nacional. Se paralizaron negocios, aumentó el índice de cierre de empresas, hay muchas empresas que han cerrado durante el periodo de la cuarentena, la pandemia, y por lo tanto, se ha incrementado sustancialmente el desempleo, la incertidumbre sobre los resultados de la economía nacional. Fieles a ese diagnóstico de que el problema viene tanto por el lado de la demanda como por el lado de la oferta, se han aplicado justamente ambas medidas. El bono contra el hambre y nuestra solicitud desde campaña para que se incorporen estas transferencias a la población y que nosotros mismos lanzamos nuestra, nuestro bono contra el hambre, forman parte de esa reactivación, de esa inyección de recursos para que reaccione la demanda interna. El aumento de pensiones para los jubilados también forma parte de esa reactivación y también forma parte de esa reactivación de la demanda interna las políticas impositivas como, por ejemplo, la reducción del impuesto al valor agregado. Todo apunta a reactivar la demanda interna y los indicadores que estamos viendo hasta la fecha nos van dando el resultado de que evidentemente poco a poco empieza a reaccionar la demanda interna. Inmediatamente, el año pasado ya, poníamos al servicio de los productores, de los medianos, pequeños, grandes y microempresarios, un programa muy claro de reactivación. Vamos a apoyar al sector productivo, especialmente a aquel aparato productivo que sustituya importaciones en el país. Y hoy estamos concretando esa política. Lo lanzamos el año pasado, lo anunciábamos, se trabajaron las reglamentaciones, los equipos de nuestro Banco de Desarrollo Productivo y de nuestro Banco Unión han estado plasmando en realidad ya la reglamentación correspondiente y hoy estamos ya entregando los primeros créditos para ese objetivo de reactivación económica por el lado de la oferta, por el lado de la producción. A eso se suma lo que también ya hemos arrancado con la reactivación de la inversión pública, con inversión fundamentalmente en el tema productivo, nuestras reuniones que tenemos con nuestros pequeños productores, con nuestros medianos productores, con nuestros productores agropecuarios, con nuestros hermanos de la CESUD-CV, de nuestras hermanas Bartolinas, nuestros hermanos interculturales, que también son productores directos, con los que también les estamos planteando la necesidad de aumentar la producción en el país, especialmente dirigida hacia la sustitución de importaciones. Hemos encontrado mucha receptividad a los planteamientos y hoy estos créditos que estamos otorgando, uno de más de uno de tres millones de bolivianos y otros menores de capital de operaciones, son parte de esta estrategia de que de una vez por todas vayamos saliendo de la crisis económica en la que nos han sometido y poco a poco y gradualmente alcancemos ese nivel de crecimiento sostenido que Bolivia necesita para dar certidumbre a la población y para que todos puedan generar ingresos para poder garantizar el alimento y salgamos y recuperemos de esos índices de pobreza y de hambre que han recrudecido durante la pandemia en nuestro país. La tasa de interés del 0,5% es una tasa de interés que simplemente busca cubrir los costos operativos que tiene nuestro sistema financiero y que en realidad se convierte en una tasa nominal porque el objetivo siempre será reactivar nuestra oferta, aumentar la producción y especialmente esta que nos va a sacar de la crisis estructural que es la de producir bienes sustitutos de importación. Por eso estamos muy contentos de estar ya entregando, operativizando nuestros créditos. Nosotros no queremos generar falsas expectativas y que nuestras políticas se queden en decretos supremos como lo hizo el gobierno pasado. Nosotros somos realidades para nuestros productores, somos el apoyo que se necesita para que nuestros pequeños productores, medianos, grandes, cuenten con el respaldo de un órgano ejecutivo que apunte a de una vez por todas reactivar la economía en un contexto adverso, no solamente en el contexto internacional, sino agobiado por un tema de salud también. Por lo tanto, más que nunca, el país requiere de este compromiso que está demostrando nuestro sector productivo. felicidades a todos quienes están accediendo a este crédito tanto de capital de operaciones como capital de inversiones y también felicitar a los equipos técnicos tanto del Banco Unión, del Banco de Desarrollo Productivo como también de los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía que han hecho posible esto, que habíamos diseñado una realidad para que el pueblo boliviano se beneficie en definitiva y todos podamos salir adelante. Muchísimas gracias. Las palabras de circunstancia a cargo de nuestro Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, hermano Néstor Huanca Chura. Hermano Luis Arce Catacora Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Hermano Gilato David Choquehuanca Céspedes Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Hermano Ministro Marcelo Montenegro Gómez Ministro de Economía y Finanzas Públicas Saludar también al hermano Eustaquio Ramírez Representante de los Beneficiarios de los Fideicomisos Miembros del Directorio del Banco Unión Hermana Verónica Ramos Gerente General del Banco Unión Miembros del Banco de Desarrollo Productivo Hermano Ariel Zavala Gerente General del Banco de Desarrollo Productivo Viceministras Viceministros Productores y Microempresarios que nos acompañan hermanos de la prensa muy buenos días Hermano Presidente Bolivianos y Bolivianas bajo liderazgo de nuestro hermano Luis Arce y David Choquehuanca se han ido tomando varias medidas económicas para la reactivación de la economía y por tanto para la reactivación del aparato productivo fundamentalmente en este sentido bajo coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se ha creado el Fideicomiso para la reactivación de la industria nacional con sustitución de importaciones es así que el 17 de diciembre de 2020 se promulga el decreto 4424 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la conformación del Fideicomiso con un fondo de 911 millones de bolivianos a ser operados por el Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión este Fideicomiso está destinado a créditos para capital de operaciones y capital de inversión para micro y pequeña empresa para mediana empresa y grande empresa cuya actividad fundamentalmente esté orientado a la sustitución de importaciones tanto de materia prima insumos como de productos o bienes finales se trata de un incentivo financiero muy importante ya que las condiciones son muy ventajosas el interés es de 0.5% anual fijo los periodos de gracia van desde 6 meses a un año los periodos de pago pueden ser mensuales bimestrales trimestrales semestrales e incluso personalizados de acuerdo a la forma de producción que cuentan las unidades productivas se establecen diferentes modalidades para las garantías los montos máximos para los créditos a través de este fideicomiso son para la grande empresa para capital de operaciones hasta 5 millones de bolivianos para su capital de operaciones hasta 3 millones de bolivianos para la empresa mediana para capital de inversión hasta 2 millones de bolivianos y para capital de operación hasta 1 millón de bolivianos para pequeña empresa para capital de inversión hasta 700 mil bolivianos y para capital de operaciones hasta 500 mil bolivianos de la misma forma para microempresa para capital de operaciones hasta 250 mil bolivianos y hasta capital de operaciones hasta 150 mil bolivianos reitero los plazos para los créditos van desde 5 años a 10 años de plazo para capital de inversiones y de 3 años para capital de operaciones los rubros a los cuales este fideicomiso va a facilitar son los sectores de alimentos y bebidas metalmecánica limpieza y higiene cuero y calzados caucho y plástico textiles y prendas farmacia productos de confitería y cacao productos de madera productos de minerales no metálicos ahora iniciamos con las primeras operaciones del fideicomiso con la entrega de créditos a los primeros beneficiarios las evaluaciones fueron rápidamente realizados por banco unión y banco de desarrollo productivo a quienes ciertamente agradecemos e instamos continuar con la colocación de estos recursos de este fideicomiso y también invitamos a los productores que sustituyan importaciones a acercarse a las entidades financieras y acceder a este fideicomiso los sectores a los cuales entregamos hoy son pertenecientes a cuero calzados textiles y alimentos que sustituirán importaciones hemos observado un importantísimo interés de los sectores productivos y microempresarios a acceder a este fideicomiso don félix lópez que es dedicado a la elaboración de artículos de cuero para mascotas hay productos que habíamos importado desde afuera bueno ciertamente este compañero mi productor ha presentado un proyecto que va a sustituir importaciones de la misma forma don ovido maita dedicado a la fabricación de calzados de cuero don eduardo castillo benítez dedicado también a la fabricación de calzados de cuero eustaquio ramírez a la fabricación de prendas de vestir humberto ceballos a la confección de ropa deportiva y por último la empresa tecnológica en alimentos tecalim representado por dan y lara en la producción de alimentos que vas básicamente sustituir producción de alimentos y va a adquirir materia prima y maquinaria de esta forma iniciamos con más fuerza apoyando a la producción nacional y estamos seguros que los microempresarios pequeñas empresas medianas y grandes empresas encontrarán en este en este fideicomiso el incentivo que esperaban y así seguir ampliando sus capacidades productivas para todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su apoyo a la reactivación del aparato productivo hermano presidente hemos empezado a trabajar de manera conjunta con el ministerio de economía el banco de desarrollo productivo y el banco unión y juntamente con los productores y hay una creciente requerimiento de los hermanos productivos a partir de hoy vamos a seguir impulsando ese trabajo conjunto para que muchos beneficiarios puedan acceder a este fideicomiso allá y al sector productivo muchas gracias agradecemos las palabras de nuestro hermano ministro de desarrollo productivo y economía plural hermano Néstor Huanca Chura a continuación vamos a apreciar en nuestras pantallas una producción audiovisual explicativo precisamente sobre el fideicomiso para la reactivación y desarrollo de la industria nacional adelante por favor el crédito Cibolivia dará financiamiento de capital de operaciones y o de inversión para que sustituyan importaciones para la elaboración de materia prima insumos o manufactura a través de microcrédito crédito a pequeña y mediana empresa crédito empresarial con una tasa de interés del 0,5% anual fija el plazo para el capital de inversión es hasta 10 años con él puedes ampliar tu infraestructura o tu taller adquirir nueva tecnología en cuanto a maquinaria y equipamiento para tu empresa y el plazo para el capital de operación es de hasta 3 años con él puedes comprar materia prima o insumos para elaborar tus productos el pago de la cuota podrá ser mensual bimestral trimestral semestral anual o personalizado en función al ciclo productivo a la capacidad de generación de ingresos y a la actividad a financiarse si el país produce la economía se mueve unidos y adelante Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión esta entidad es supervisada por ASFIT 0,5% por primera vez en la historia de nuestro país hermanos y hermanas a continuación vamos a tener la entrega simbólica de cuatro primeros créditos Firadín y Bolivia a nuestros productores por parte tanto de Banco Desarrollo Productivo y Banco Unión vamos a invitar a Dani Lara Terrazas representante de tecnología en alimentos Tecalín ellos producen la elaboración de productos alimenticios el Fideicomiso irá por parte del Banco Unión invitamos a nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional de Bolivia para que pueda entregar este importante primer Fideicomiso a nuestro primer beneficiario que sea en buena hora felicidades a nuestro beneficiario Dani Lara Terrazas a continuación vamos a invitar a Eduardo Castillo Benítez Velaria del rubro de calzados de cuero el Fideicomiso irá de BDP invitamos al Gilata David Choquehuanca para que pueda entregar este Fideicomiso el cheque simbólico de 70.000 bolivianos de esta manera nuestro gobierno impulsa el desarrollo productivo de la industria nacional a continuación invitamos a Humberto Ceballos Mamani el fabrica prendas de vestir el Fideicomiso irá del Banco Unión entregará nuestro hermano ministro de desarrollo productivo y economía plural hermano Néstor Juan Cachura es el tercer beneficiario en esta oportunidad que recibe este importante en la Casa Grande del Pueblo de esta manera reciben nuestros productores de la micro y pequeña empresa a continuación invitamos a Eustaquio Ramírez de Confección Textiles invitamos al ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro quien hace la entrega de este cheque simbólico aquí en la Casa Grande del Pueblo de esta manera a lo largo de estos años apoya el Gobierno Nacional a través de estos créditos un fuerte aplauso para nuestros productores y un fuerte aplauso para nuestro Gobierno central que impulsa este modelo económico social comunitario productivo a continuación vamos a tener las palabras de agradecimiento a cargo del representante de los beneficiarios de los fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional FIRADIN sustitución de importaciones y Bolivia invitamos al hermano Eustaquio Ramírez Titicayo productor textil del departamento de Cochabamba de la empresa original a tiempo de dirigirme a todos los presentes quiero hacerlegar mi saludo fraternal a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora presidente constitucional de nuestro estado provincial de Bolivia a nuestro hermano David Choquehuanca vicepresidente de nuestro estado provincial de Bolivia al hermano Néstor Huanca ministro de desarrollo productivo y economía plural al hermano Marcelo Montenegro Gómez ministro de economía y finanzas públicas a nuestro hermano Reinaldo Yucra Segales director general de la ASFI a los directorios y gerentes generales del banco de desarrollo productivo y banco unión a nuestros compañeros productores y artesanos aquí presentes y a nuestros hermanos de la prensa a todas y todos que tengan muy buenos días me siento orgulloso de estar en esta casa en esta casa grande del pueblo y estoy muy contento por haber calificado a este crédito para la sustitución de importaciones ni bien he escuchado al hermano presidente anunciar un crédito al 0.5% para los productores del país me he puesto en campaña para lograr un capital que tanto necesito porque la pandemia y la cuarentena rígida del anterior gobierno nos han destruido nos han dejado casi en la quiebra por eso me he contactado con nuestros oficiales de crédito del banco de desarrollo productivo y aquí me tienen hoy recibiendo un cheque de 50 mil bolivianos gracias hermanos del BDP el banco que está al servicio de los artesanos y productores con esta inyección de capital hermanos reactivaré mi pequeña empresa mi pequeño negocio familiar daré trabajo a un grupo de personas y así saldremos adelante como dice el eslogan de nuestro hermano presidente me dedico a fabricar prendas para todas las temporadas en especial ropa de trabajo para nuestras empresas y mi compromiso es transformar la industria nacional sustituyendo las importaciones es hora de producir y consumir lo nuestro ya basta de comprar del exterior los productores y artesanos bolivianos tenemos una mano de obra calificada y nuestros precios son accesibles agradezco a los hermanos o a nuestros hermanos presidente y vicepresidente por esta nueva medida económica que impulsa al sector productivo y al pueblo boliviano ojalá que muchos productores y artesanos logren créditos a esta tasa tan baja muchas gracias a todas las autoridades por pensar y trabajar para beneficiar a los artesanos y productores de nuestro país muchas gracias agradecemos a nuestro hermano Eustaquio Ramírez Titicayo de Cochabamba que ha llegado a la sede de gobierno precisamente para recibir ese cheque muchas gracias a continuación le va a hacer la entrega presentes a nuestro presidente del estado hay presentes para que para nuestro presidente y nuestro vicepresidente de nuestros productores adelante hermano desde la empresa original quien elabora las prendas de vestir de Cochabamba hoy le hará presente a nuestro presidente del estado plurinacional de Bolivia recordemos que son varios rubros que beneficiará este fideicomiso el cariño para nuestro presidente del estado también se nos entrega al vicepresidente pantalones que elabora nuestro hermano Eustaquio continuación invitamos al hermano Juan Carlos Mina de las camisas adelante por favor quienes recibirán estos presentes nuestro presidente y nuestro vicepresidente productos ecológicos que también llegan para nuestro presidente son nuestros hermanos productores a continuación canastón de productos ecológicos por parte de la asociación de organizaciones de productos ecológicos de Bolivia que también les hace llegar a nuestro presidente y a nuestro Filata David Choquehuanca productos ecológicos naturales que producen nuestros hermanos productores en todo el territorio nacional sin nada de químicos elaborados por hermanos y hermanas bolivianos muchísimas gracias a nuestros productores es un canastón con productos totalmente ecológicos muchísimas gracias un fuerte aplauso por favor para nuestros productores que han llegado hasta la Casa Grande del Pueblo vicepresidente puedan apreciar la producción nacional que tenemos en expansión aquí en la Casa Grande del Pueblo de nuestro país esto es una de las políticas activadas como parte de la reactivación del Estado plurinacional un trabajo arduo que se está cumpliendo es importante destacar que este financiamiento para el capital de operaciones o de inversiones va a sustituir importaciones elaboración de materia prima insumos o manufactura a través de microcréditos créditos a pequeña y mediana empresa y empresariales con una tasa de interés del 0,5% anual fija el plazo para el capital de inversión es de hasta 10 años para aplicación de infraestructura de talleres adquisición de nueva tecnología y maquinaria y el plazo para el capital de operaciones es de hasta 3 años con el que se puede adquirir materia prima o insumos para la elaboración de productos el pago de la cuota dependerá del ciclo productivo la generación de ingresos y la capacidad financiera de cada una de las empresas por lo que se podrá tener pagos o realizar pagos ya sea mensuales bimensuales trimestrales semestrales anuales o personalizados en el acto el primer mandatario de estado ha señalado la importancia de trabajar en la reactivación económica de nuestro país después de la crisis dada durante el gobierno de facto además de la pandemia a causa del COVID-19 estos son algunos de los productos que se realizan en nuestro país y podemos apreciarlos para apoyar nuestra economía apoyemos a nuestros productores este ha sido un acto transmitido a través de las pantallas de Bolivia TV para todo el país y el mundo estaremos informándoles cuando la noticia así lo requiera estaremos ampliando estaremos ampliando esta información desde Casa Grande desde el pueblo en nuestros espacios mostrando obviamente la producción de nuestro país Esas fueron las palabras del presidente de Bolivia y también del ministro de esta área el presidente hizo este anuncio importante que contempla un monto sumamente alto quienes anunciaron la entrega de créditos y fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional con sustitución de importaciones los fideicomisos garantizan más de 911 millones de bolivianos para todas las empresas del sector productivo con créditos con un interés anual de 0.5% este interés sería fijo manifiesta el presidente Luis Arce Catacora quien también hizo la presentación de alguno de estos productos al respecto de las palabras del presidente de Bolivia Luis Arce Catacora te invitamos a dejar sus críticas y comentarios a la 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 Gracias por ver el video.